Buenas, bienvenidos. Hoy es jueves 13 de febrero y es tiempo del avance informativo en canal San Roque Televisión. Presentado el Carnaval de San Roque y Barriadas desde el 22 de febrero al 1 de marzo. Cambios a LED en la iluminación de varios puntos del municipio. Toda la información de San Roque en su teléfono móvil. El PIB exige el arreglo de la Laguna de Torreguadiaro. Limpieza de choque del plan unete este jueves por Taraguilla y San Roque. Cita ciegas con un libro propuesta de la Biblioteca para San Valentín. Este sábado en el teatro, primer festival benéfico, pequeños héroes sin capa. La competición de fútbol base echa chispas en su jornada 20. El Club Deportivo San Bernardo quiere confirmar su mejoría a domicilio ante un competitivo el torno 2009. El Guadiaro recibe al Rivera el mejor conjunto del mes de enero. María Parra y Mario Galeano integrados en el programa Pro Spain Team 2020. Sobresaliente estreno de los Dalton en el Careva 2020. Y eso que han escuchado es el apunte del avance informativo de este jueves 13 de febrero que lo pueden ampliar en nuestras páginas en internet y en nuestro canal en YouTube. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.